que mientan ciertas en Cholula y en Coahuila entonces en su lugar seguramente se escucha pero ya la puede usted oír en podcast también en ebox entonces así se llama el siglo XIX, si usted no sabe los números romanos X y X el siglo X y X a mi bueno yo el único que he escuchado hasta ahorita es el de este de la virgencita y el que presentó ahí se llama José Manuel Villalpando es un historiador que a mi yo no lo conocía pero pues se me hizo también muy bueno el rollo que traía porque pues como dicen por ahí destrozó en cinco minutos a dos tres de esos revisionistas que andan ahí haciéndole la mamada pero hace un año que se dejó de transmitir no, aquí me estoy metiendo y pero bueno es historia es contenido evergreen porque son doscientos y garra emisiones son doscientos emisiones y aparte doscientos veintisiete es el último y aparte son hechos que ya pasaron no van a cambiar si usted lo escucha en este mes o el mes que entra contenido evergreen siempre vigente pues no va a cambiar así que pues así la recomendación otra vez de historia David es bueno, es bueno traer la historia presente te digo a mi me queda claro que como la historia ha cambiado pues el futuro también puede cambiar y podemos estarlo reescribiendo y sobre todo que mejor que los pronósticos negativos que vemos de cara al futuro lo estaba haciendo esa reflexión el otro día Yuval Noah Harari que cuando algo se pronostica como inminente termina siendo poco factible porque empezamos a actuar conforme a su prevención entonces también estar haciendo cálculos del futuro con respecto al pasado nos ayuda a evitar ciertas cositas así que es bueno es bueno saber de todo está bueno pues vámonos vámonos pues nos vemos en la semana 50 ya va a ser la 50 Super Bowl 50 vámonos pues nos vemos nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo y pásale este tren